Música En el Cantón de Milagro, el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, Ricardo Patiño, recibió un sentido homenaje por parte de la Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador, FENACLE. La Federación de Discapacitados San Francisco de Milagro, la Asociación de Jubilados 13 de Julio, el Sindicato de Trabajadores de Campo de Azucarera Valdés, la Asociación de Pequeños Agricultores Buen Vivir, La Asociación de Pequeños Productores San Pedrito, la Asociación 27 de Octubre y la Asociación de Arroceros de Cone, miembros de la FENACLE, entregaron placas como muestra de reconocimiento a la amplia y transparente trayectoria en la búsqueda de soluciones para construir una patria libre, justa y solidaria, siendo los trabajadores y campesinos uno de los ejes fundamentales de este gobierno. Nosotros hemos logrado que ya no sean los organismos internacionales de crédito los que dicten las políticas económicas en este país, que nos emprogercieron tanto el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, organizando el endeudamiento de este país, organizando el refinanciamiento de la deuda y ahorcándonos, porque eso es lo que hacían, destruyendo nuestras capacidades de vida, nuestras condiciones de vida, nuestras capacidades de desarrollo como seres humanos. Esos organismos internacionales, cuando nosotros llegamos al gobierno, a ellos les dijimos, señores, adiós, no queremos con ustedes nada, porque lo único que han hecho es destruir este país. Gracias.